Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola que tal, hoy 2 de diciembre estamos celebrando la clausura para las familias y docentes del Jardín Infantil Mundo de Fantasía Estas serenatas con mucho cariño de parte de las directivas Marta y Familia al Son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Gracias! 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 ¿Puedes llevar el repertorio a Jesús tú? Vamos con esta canción que nos pidieron en el repertorio Esto que dice mi viejo Que era una tristesa larga De tanto venir andando Yo no miro más dejos Pero somos tan distintos Es que tu nació con el siglo Contra mi herido distinto Dijo mi querido viejo Allá caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Solo tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Mi padre los años y el papel Hermana lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu sangre mi viejo Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella no me abandona Ella es mi espíritu Ella es mi esposa Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Porque al ser no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y ese aplauso bien bonito para las marinas Le canto a la mujer Que quiero cantar La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto la canción que tú le daba Dentro del corazón Madre santa carina Que su amor es tan inmenso como el amor de Dios Por eso madrecita, ese día de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en tu amor Y el canto de las aves Y el orgullo del viento Que su amor es tan inmenso como el amor de Dios Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que pedí Era el espejo Fue la luna llena de perfil Contigo nuestro No soy tan feliz Moría por sentir Tus piernas y tan frecuentes Pantando en la oscuridad De mi gran amor Soñando tu es tu amor Y con los ojos húmedos Te veía tan altos mar En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginándote lo seco Me da tu mirada Mientras buscaba Fuerte el aplauso Que se escuche bien bonito Para todos ustedes Seguimos Tengren series Que cuando hagamos el show si podemos bajar allá Que porque quieren que hagamos interés Para cada familia está listo De la familia y la vida Pisa como el viento Va pasando Los días y las noches Baila en la infancia Una que no te para Sus cuidados Mientras en manos ten Las distancias Todos los sueños Tu venides Los sueños de los amigos En el colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza con el sueño De un sueño Y va con el viento El sueño de los amigos El alma ya define Sus perfiles Y empieza con el sueño Para el camino Tu nombre en la mujer Unidos con la querida esperanza Y el sueño de los amigos Y el sueño de los amigos Y el sueño de los amigos Para que no descalte Para que no descalte Nunca nada Para que cuando piensas Vienen lejos Y pueden alcanzar La felicidad Con la felicidad Que cuando no descalte Y el sueño de los amigos El sueño de los amigos Y el sueño de los amigos Y el sueño de los amigos Por eso, amor mío, que te pido, como el lector de Dios, si de nuevo no verás que estás conmigo. Nuevamente, es el fuerte aplauso que se escucha. Para todos ustedes, salimos de canciones para todas las mujeres, es feliz. Hablando de mujeres y traicioneras, se fueron consumiendo las botellas. Quiero yo cantar a mis canciones, y yo contra las dos, contra las leyes, de pronto que se acercan, ya no llego. Su verdad que estaba con unas ganas, me dijo, le sufrí contando, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sabía que nunca jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma, chía a pedazos. Más nunca lo he hecho en mis heridas, se tiene que asumir cuando se ama. Las obras más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una mamá. Pudriéramos y morirían las sentidas, y nunca alegraríamos olvidar las arcoíces. Mujeres, no queda tu camino que adorarlas. Más fuerte. Mujeres, no queda tu camino que adorarlas. Más fuerte, aplausos. Más fuerte, aplausos, bien bonitos, para todos ustedes, sí, señor. Continuamos, de Canciones nos pidieron esto, de Paola Jara. ¿Qué dice Mala Mujer? Si se la sabe, me acompañen a cantar bien, bonitos. Mala mujer, todos dicen que soy mala Que ha desviado mi camino y murmura que no encuentran En mi vida nada le digo, perdido la vergüenza Mis principios, mi valor Mala mujer, esa amada que se ha ido A los brazos de su amante, de su rara mentirosa De soledad y piel culpable, todos sabrán Mas no saben lo que hay en mi corazón Pero esta mala soporto durante años Es que en el sol y en el olvido lo sangramos En mi vida nada le digo, perdido la vergüenza En mi vida nada le digo, perdido la vergüenza Y en mi vida nada le digo, perdido la vergüenza Mala mujer Mala mujer Mala mujer Fuertes aplausos, el ejercicio es bien bonito Continuamos de canciones a ustedes Mala mujer Y eso dice, como si Hoy se van preparando las mujeres Porque esta vamos con el show De el mariachi para que bailes De el mariachi Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y no te importa Y no te importa que dirá Y no te importa que algo duela Como si nada Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirme Otra y estimarme Si esta vaya sin que pena Tu sin mí si no me condena Y me venirá Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Como si nada Se te olvida lo que nos unió Como si nada Te sientes aquella de mi dolor Como si nada Como si nada Como si nada Deja ciega mi luz Como si nada En pedazos hasta corazón Como si nada No te importa No te importa esa pena Que me mata y me desvela Como si nada 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 No me faltarás por vida Quiero decirles a mi alma Vas a llorar porque ya no te tengo que irte a dar Como si nada Hoy caminas por un nuevo hogar Como si nada Dices que olvida lo que no sueño Como si nada Te sientes ajena mi dolor Como si nada Como si nada Dejes ciego mi ilusión Como si nada Y en pedazos de este corazón Como si nada No te puedo dar esta pena Que no me mande en el medio Como si nada 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 El aplauso El aplauso del marido Casasco de Marazón Bueno, continuamos por el show de la noche Bueno, pero antes de continuar por el show Queremos escuchar al nuevo representante De la institución para que hay unas bonitas palabras Hoy no se ¿Por qué es detalle? ¿Para celebrar? No, es un día especial Hoy es un día Para celebrar Entonces Solamente es un pequeño detalle Para ustedes Fuerte Fuerte Marazón Estuvo bien bonito говar Marazón ¿Por qué? ¿Por qué? 말이 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!